muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo viris estamos en otro capítulo más de este mi canal y el día de hoy vamos a jugar a un juego que se llama pierce tu foto vale tu feito malo si home alone solo en casa de que va el juego no sé me lo pasó un suscriptor que se llama cristal que siempre está ahí es uno de mis moderadores que siempre está así que vamos a ir empezando el juego dura 20 minutos me dijo es de terror el juego y vamos a ver como no hay saben que luego yo me cago de miedo recuerden que hay unos sonidos vale mil pesos aproximadamente cada sonido de miedo por si quieren meterme un susto o no este no tengo conectado él no tengo conectado el dice el reloj a tu madre te vas a morir jajaja ok y porque tienes que insultarme porque la agresividad compare dice basado en hechos reales literalmente no encuentro mi reloj bueno lo dejo sin el reloj me gusta ponerle el reloj y el contador del pulso pero no lo encuentro dónde estará el rey de nubu no lo veo son de malo perdones la emoción del momento bueno en fin pero que no te pases tan seguido porque si no si te voy a bañar este bien vamos a comenzar lo así y a ver a ver que si va el episodio 1 otra los tres fuertes fuego el rey de enojo malo dice pero si te vas a morir a del susto probablemente no lo sé episodio 1 sólo en casa es julio 12 la maria empezamos con los miedos no me gustaría poner esto en red y el piso ficción dice no sé dónde empezar chetos dice disculpe mi forma de contar esta historia a la mierda ya tengo miedo me están tomando las manos joder cristobal o te encanta ponerme en este punto de situaciones no empezaba ya me estoy cagando de miedo y el raro fue a la mitad del verano mis padres se fueron durante una semana de un trabajo de un trabajo un viaje de trabajo lo que significa que estuve solo durante una semana y también me sentí que había mencionado mis sueños estaban hechos un desastre no podía dormir y me desperté despertaba en cualquier momento es que está muy rápido no puede estar hay cosas que no puede estar tan rápido de la puta madre la alarma hay vuelta eso es agacharse what the fogo a ver el rey de nuevo dice no soy bueno con estas cosas que miedo yo tampoco mensaje de mamá el mensaje hey no me deja leerlo se trabó no ya se fue a la mierda del juego ahí está bueno roche oí un ruido what cristobal mierda dice puedes ver por las ventanas no sé por qué vine al cuarto de mis padres no tengo una lámpara o algo así no, no voy a ver por las ventanas que se jodan seguramente voy a ver algún muerto o algo que se joda mierda que está ay joder me asusté ok la comida estaba fría ay puta madre el rey de nubu dice no tengo estas cosas cierra la puerta del cuarto de tus padres me entra el airecito cristobal gamerr dice tu mamá te dijo que lo metieras en el horno bueno chicos se acabó el juego vámonos me voy en el coche ahí se quedan bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol yuki rocuro dice no puedo correr el cristobal se la come a huevo me voy a tirar a la piscina a huevo dice adiós que rico yuki rocuro dice que rico dice no salgas si estás solo quédate dentro o era al revés no ni madre yo no me quedo en una casa encerrado si me estuviera siguiendo un monstruo a los sillos salgo en chinga de la casa a chingar a su madre el monstruo que se quede ahí no vuelvo a entrar en su puta vida ah mira que hay otra puerta te vas a la verga si si mañana te lo hago dice está basado en hechos reales no hay monstruos a ver moderación encuesta puntos de canal te vas a chingar te voy a subir el precio de esa madre para que no me estés para que no me estés jodiendo cabrón dice eso sí como se llama el son alert de esa mierda ay ni modo donde está dice black mira para atrás no quiero donde está pero buscando que no lo encuentra gracias por decirme cuál era ahora te vas a joder puñán que te acabo el juego el culito jaja el rey dice de nada de profe cristobal donde es más mira se lo voy a quitar para que me dejes estar mamando un rato no hay nada espérame lo voy a quitar donde está cristobal gamert dice mejor yo te lo voy a quitar el moderador para que me dejes estar mamando un rato porque este me va a estar jodiendo cada rato solo mira el rey de nubu que miro mira déjame que me está cargando acá esto de aquí si es en serio que no me van a dejar jugar chico odio macho dice xd solo fue una vez jaja no pero te lo voy a quitar para que dejes estar mamando un rato ya le quité el moderador cristobal si sigue jodiendo chingatelo dice ya en serio jaja tienes mi permiso cristobal ya le quité el moderador a a fadet donde sigue cagándome la reata te lo funas dice dejen de colocar las cosas esas cristobal gamer dice tienes que comer voy o voy dice bueno me retiro a dormir jajaja que descanses lo que no se porque te vas temprano ajá food was cold ajá y donde está el ah aquí cristobal gamer dice en el horno el rey de nubu dice no comas que después van a venir a comerte a ti la mierda por eso odio estos juegos me ponen demasiado nervioso ya o todavía o voy vale ahora si dice bro si si nada más vienes a estar jodiendo me caga cuando estás así el like watch tv dice donde está la tele arriba cuando cuando le das a escape puedes ver el celular el rey de nubu dice porque camina tan lento acaso las luces que son o que lámparas no alumbran nada cristobal gamer dice no está ahí ciego ex di güey tiene no sé se mueve bien feo esta mierda donde está la tele ah carajo pero no se prende que verga en serio me van a por una película de miedo a chuparla no quiero el rey de nubu dice la puerta del cuarto de tus padres no la había cerrado no cristobal gamer dice tienes que encender la ex di ay dios güey no quiero verla ay dios maldita sea o o bollo dice más huevos y menos miedo jajaja vale no la voy a ver me va a dar miedo dice menos huevos y lárgate de esa casa vale algo ahí ya tira esa mierda asquerosa cristobal gamer ahora que dice hola la verga el rey de nubu la apagó dice la apagó sonó un vidrio roto ay como se come ah ya el rey de nubu ajá y ahora dice más sonoliver raiden porque está insultando raiden verga cristobal gamer dice abre el escape para ver los mensajes el rey de nubu dice dice perdones de bromita el rey de nubu dice hubo y ahora otra madre dejé la tele prendida ah vale venga dice chris me puedes decir nada más una cosa dibujar un pito en la libreta jaja chris me puedes decir una cosa si se muere en este capítulo alguien o sea si puede llegar alguien y meterme un fino cuchillo un fino cuchillo no quiero me va a dar miedo no quiero nada más dime ya valió entonces ya valió esto valga mer a la verga la madrugada por eso te digo que leas los mensajes me voy a dormir ¿no? no no si ah y luego no entendí ni madres pero bueno la verga me got to get some water puta madre christo valga dice vea por el agua y después vuelve a tu cama o voy yo dice la puerta está abierta es para que te dé menos miedo jajaja la puerta está abierta ah no es el transporte se ve no está abierta dice solo hace lo que te digo o voy yo dice el rey de nubu dice andaba buscando algo no hay un tipo ahí no es así hay no chicas hay un tipo hay qué miedo o no y me voy a cagar de miedo dime que sigue bueno me importa que me fue lejos ni natela o del que ha venido amiga roba pájaro a mi árbol cristo valga mer hay mierda mensajes de mamá hay mierda está queriendo entrar a mí o voy yo dice de repente sale pasando una pelota en la puerta cristo valga mer dice tienes que bajar y verlo la ventana hay mierda cristobal no quiero no quiero no quiero puta madre cristo valga mer dice no abras la puerta por aquí no a nadie cristo valga mer dice me refiero la de abajo no la abra solo véelo por la ventana o voy yo dice no mames nunca había visto a black tan gay ok no jaja hay mierda no 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 esto valga mer no no regresa regresa dice por la ventana izquierda el rey de nubu dice hay chica que miedo hay un tipo en la casa cristo valga mer por favor por favor dice ahora escondete uy mierda 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 corre 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 cristo valga mer a la verga dice ve el celular cristo valga mer dice ahora solo tienes que esperar el rey de nubu dice ah dice que es la vecina la que está tocando y que prácticamente salga dice sal no ni madre tú me dijiste que me quedara aquí no sea que me va a cuchiller ese cabrón yo no yo paso si tengo que salir Chris no quiero que me corte a pedazos jugante lo juro que no quiero que me corte a pedazos el rey de nubu ay verga no cristo valga mer dice si cristo valga mer dice pero de los policías cuando veas la puerta abrirse devuélvete ok gracias la tía bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol el rey de nubu no salgas el rey de nubu dice no que paso cristo valga mer dice no viste la puerta de los padres ex di o voy yo dice te cogió hasta se me cerró el juego dice se abrió por eso te lo dije no entendí hasta el juego se me cerró el rey de nubu dice la de los padres cristo valga mer dice te mataron vuelve a abrirlo el rey de nubu dice jajaja no quiero no quiero estás llorando no quiero a madre cristo valga cristo valga mer dice estabas ya en el final solo te faltaba eso ex di ajá y que veo la puerta y me regreso al cuarto como no entendí cristo valga mer dice si pero como me devuelvo me va a agarrar no cristo valga mer dice si no bajas la escalera no como si no bajas la escalera o voy o sea llego aquí dice llego aquí me regreso o como o nada más veo aquí 239 pesos es caro para un juego black no 239 pesos es un precio no más o sea tengo que ver al tipo es lo que me estás diciendo si cristo valga mer dice acercate lo suficiente hasta que se abra y aléjate y escondete ok stream labs dice sígueme para más consejos de subir los talentos del amor cristo valga mer dice bueno ya sabes lo que tienes que hacer así que no tendrás pedo el rey de nubu dice sígueme para más consejos del amor y si a su madre dice black puedes jugar un juego que cuesta 239 no no lo voy a jugar a menos que cambie los puntos hermano ya lo saben ciérrate la puerta del refi quien es más son oliver bueno cristo valga mer dice y la tele apagala quien es este peludo o voy dice por eso si canjeo lo compras no por lo general tienen que ser este normales dice a menos que tú me lo patrocine un amigo un amigo ah ah ¡Suscríbete! 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 El Ray Denuwu Dice Ahora que sé lo que pasa no me da miedito se mea Hm A ver igual Es que no me gustan por eso estos juegos Me ponen unos pelos de punta y le nervio a mi El Ray Denuwu Y no avanzó nada Dice Black consola me tengo miedo Cristobal Gamer Dice Sigue los pasos hasta donde te dije Que sigue aquí Bajo por agua no Si no Cristobal Gamer Ah vale el agua y me vuelvo El agua y te vuelves Ok El Ray Denuwu Dice Estoy solo en casa me están volviendo para Nyoko No 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 Dice, vuelve a tu cama. El Raiden Ugu. Dice, ya estoy en mi cama. Está algo, ¿no? ¿O todavía? El Raiden Ugu. Dice, bien cagado también. Cristobal Gamer. Dice, cuando te lleguen los mensajes ve a la escalera hasta que te lleguen los mensajes de mamá y te escondes. Cristobal Gamer. Dice. Esos no otros que te llegaran. Pero no me ha llegado ningún otro. No. 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 Tengo que bajar otra vez, ¿no? Cristobal Gamer. Dice. Ve a la escalera sin abrir la puerta. Ok. El Raiden Ugu. Dice. No para que sales, coño. Vale. El Raiden Ugu. Qu'... Quiff. 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 es que no se ve la puerta de los padres verga, ¿qué pasó? no sé cuándo se ve es que está muy oscuro no lo veo dice está iluminado cuando se abre Cristobal Gamert dice ahora espera no sé cuándo se ve No se puede transmitir En juego de móvil Ah bueno si se puede Ya salgo Chris Cristobal Gamer Dice Ya terminaste el primer episodio Ah ok bueno pues ya Dice Ya cumplí mi hora Mi sentencia Así que nada a chuparla Venga gente Gracias